Hoy vamos a hablar sobre uno de los asesinos en series más notorios y crudos de la historia de Estados Unidos El Estrangulador de Boston Este asesino atemorizó a la ciudad de Boston durante la década de 1960 Y hoy en día sigue siendo objeto de fascinación y sigue despertando curiosidad en muchos Y aprovechando que se acaba de estrenar su película en Star Plus Hoy vamos a ver un poquito más sobre su historia tras la ficción El Estrangulador de Boston fue uno de los asesinos más brutales de Massachusetts Específicamente de su capital, Boston Que recibió su apodo, este apodo tan único y original Debido a que todas sus víctimas eran mujeres Que luego de violar, después las mataba y estrangulaba con sus propias medias Pero lo extraño de este caso es que todas estas víctimas eran de entre la edad de entre 18 años y 85 Y eran atacadas en sus propias casas Jamás encontrándose forzamientos en las puertas o entradas forzosas Haciendo entender que las víctimas lo conocían O simplemente más turbio se ganaba su confianza hasta que podía entrar a la casa sin ningún problema Eventualmente se descubrió que el asesino era Albert de Salvo Un hombre que había tenido una infancia violenta Su padre le pegaba, también le pegaba a su madre Se cuenta que en una de estas golpizas la ha dejado sin dientes Y además el padre de Albert hacía cosas indebidas delante de él Obligándolo a ver cosas que un niño no tendría que ver Como cuando se acostaba con diversas mujeres Sin importarle su presencia También se dice que en un momento dado Llegó a vender al propio Albert y a su hermana a un granjero por tan solo 9 dólares Nada bueno podría salir de una infancia así En noviembre de 1943 De Salvo con solo 12 años de edad Fue arrestado por primera vez por robo Y supuestamente llegó a torturar animales cuando era niño Y empezó a tener sus primeros delitos de hurtos y robos por aquí y por allá Haciendo que entre y salga de prisión constantemente Pero siempre siendo un adolescente Con el tiempo se unió al ejército Pero fue dado de baja Y sirvió como policía militar Antes de ser identificado como el estrangulador de Boston Y ser detenido en 1964 El caso no fue fácil de resolver De Salvo cometía sus asesinatos en diferentes ciudades Y por esto se pensaba que podría haber más de un asesino Además tampoco coincidían las edades Como dije al comienzo había un rango etario muy amplio Entre los 18 y los 85 Y sumándole que las escenas del crimen nunca eran iguales Algunas de sus víctimas fueron acuchilladas Mientras que otras no E incluso a veces robaba pertenencias Y en otras ocasiones no robaba nada Es por eso que el modus operandi Del estrangulador de Boston Fue una de las características más desconcertantes del caso A diferencia de otros asesinos en serie Que eligen a sus víctimas Y tienen un patrón establecido Entre cada uno de sus crímenes El estrangulador de Boston elegía a sus víctimas al azar Lo que dificultaba enormemente a la policía Además de los reportes de hombres extraños merodeando por la zona Y los cuidados que se tenían Su atrapamiento fue complicado Y solo fue identificado después de haber atacado a una última mujer Que no la mató Y ella fue quien lo reportó a las autoridades De Salvo fue enviado a prisión Donde le confesó sus crímenes a otro compañero de Zelda Y esta fue la clave que terminó por acusarlo Y atribuirle las 13 muertes a esta persona Al estrangulador de Boston En febrero de 1967 De Salvo escapó del Brightwater State Hospital Un hospital psiquiátrico Que alberga criminales dementes Y con problemas mentales Donde permanecía bajo tratamiento Escapó junto a otros dos compañeros Con dinero y armado Pero el escape no duró mucho Ya que solo 30 horas después de haber hecho este acontecimiento Fue descubierto y atrapado a solo 70 kilómetros de la cárcel Una vez reatrapado Fue trasladado a una prisión de máxima seguridad de Walpole De donde nunca salió Bueno, después de haber escapado de esta prisión Y que lo atraparon otra vez Y lo llevaron a la cárcel de máxima seguridad Nunca escapó porque simplemente Otro reo lo terminó acuchillando hasta matarlo Muriendo así a los 42 años Pero hasta este momento Siempre hubo muchas conjeturas y dudas Y cabos sueltos Que no terminaban de cerrar Ni de determinar concretamente Si este hombre había sido El verdadero asesino De estas 13 mujeres Los años pasaron Y no fue recién hasta el 2013 Que se pudo hacer una prueba de ADN Confirmando que sí Él fue el asesino Esto lo quiero aclarar Ya que en la época En donde sucedió todo Como que no había la suficiente tecnología Ni nada Como para poder llegar a esta conclusión Igual ahora más adelante Los voy a retomar esto Y explicar mejor Como se muestra en la película Del estrangulador de Boston Lorena McAuling Fue la periodista Que notó una conexión Entre los tres asesinatos Donde el método Era similar Lo que la llevó A hablar con su jefe Contarle esto Y lo que había descubierto Para empezar a realizar una historia Y como que empezaban a ser la idea De estar frente a un asesino en serie Juntas McAuling y Gene Cole Del periódico Boston Record American Escribieron una historia De varias partes Donde hablaban sobre los crímenes Las pistas Y la manera en la que todo se conectaba Todo esto lo hacían En un momento en que la policía Ni siquiera contemplaba la idea De que todos los asesinatos Hayan sido cometidos por la misma persona Y bueno Basándose en la técnica Que utilizaba este hombre Para matar a sus víctimas Que era ahorcándolas con las medias Le pusieron el nombre Del estrangulador De Boston Y su historia ayudó a fortalecer La idea de que era un solo criminal Por iniciativa de la familia De la última víctima del estrangulador Mary Sullivan Se exhumaron los dos cadáveres Tanto de Nancy Como de Salvo Para bueno Como les dije hace un rato Poder hacer las pruebas de ADN Que no estaban disponibles En el momento que se cometieron los crímenes El ADN de Mary Y de Salvo Coincidían Confirmando así Que sí la había matado a ella Y que también Posiblemente era responsable De las demás 12 muertes Y tanto en la película Como en la vida real Albert de Salvo Confesó haber cometido Estos 13 delitos Estos 13 asesinatos Pero como no había pruebas físicas Que así lo demuestren De Salvo Nunca fue condenado Por estos asesinatos Aunque cumplió una condena Perpetua Por otros delitos Finalmente Macaulín Escribe que De Salvo Pudo haber matado A gran parte De estas 13 mujeres Aunque no a todas Y que al resto Las han matado Otros hombres Dejando el caso En una situación Totalmente confusa Y que Quizás nunca se resuelva Ya que por un lado Sí confesó haberlo hecho Pero no había pruebas Que confirmen Estas confesiones En la película Por ejemplo Se habla de Que se hizo Esta tramoya Para cobrar una recompensa Como que se hizo pasar Por el asesino Cuando en realidad no era Vayan a verla Pero en fin Nunca se va a saber Con certeza Que sucedió Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Yo soy Gona Esto es Gona in the Hall Y si este video te gustó Te invito a que te pases por este Que hablo sobre el caso Fritz Honka Un asesino también Que usaba su casa Como cementerio Returbio Y suscríbete al botoncito Que está acá Y activa la campanita Para no perderte Los videos nuevos Yo soy Gona Como dije Y nos vemos la semana Yo soy Gona Y nos vemos Cuando haga otro video